Venom 2 Carnage Libreo es la secuela de Venom y tengo que decir que es una película bastante entretenida. Tom Hardy una vez más da lo mejor de decir para el personaje. Tenemos a un Cletus Cassidy que nos cuentan su historia a un buen ritmo para aquellas personas que no sean fanáticas o que sean espectadores casuales. Bueno, los que saben de cómics ya simplemente lo van a entender. De hecho hay referencias al Protector Retal que es algo que me ha terminado gustando y que termina jugando a favor de la película. Obviamente otro punto bueno es que vemos personajes que no conocemos tanto como es el hecho de Toxin, que no quisiera adelantarme, vamos por partes. Tenemos a Eddie y a Venom que tienen una relación bastante conflictiva por así decirlo. Podría definirlo como una especie de comedia romántica que tiene unas pequeñas dosis de acción que es algo muy positivo dentro de la película y algo más que quisiera agregar es el hecho de que presenta un ritmo bastante acelerado. La película dura una hora y media y esa hora y media te mete en acción, te mete en cosas, te mete en desarrollo de personajes, vuelven a aparecer personajes que ya habíamos visto en la primera entrega. Tal es el caso de Annie que era obviamente que iba a volver. Tenemos obviamente a esta nueva pareja de Annie y el conflicto que sigue teniendo entre Venom y Eddie más allá de cómo se llevan. Se ve una relación de compañerismo de por medio. De hecho vemos las escenas del trailer que habíamos visto de Venom cocinándole a Eddie era justamente porque Eddie se sentía mal y bueno, Venom quería llevarse bien con Eddie. Se ve como esa relación de amistad, de hermandad, no sé cómo decirlo, pero se ve esa preocupación de Eddie por Venom y Venom por Eddie que se termina dando en la película. Y más allá de los memes que hayamos visto de Venom estando en una especie de fiesta, digamos es una escena que sí o sí tiene que estar, o sea, te tienes que encariñar con Venom porque te tienes que encariñar, o sea, te tiene que transmitir y es algo que te transmite el personaje como tal. Es como decir, bueno, Venom es en cierta forma tierno aquí en esta parte porque realmente siente el cariño que le tiene a su portador. Pero bueno, tenemos una resolución del conflicto al final cuando vemos que Venom mata a Cletus y algo que me deja pensando es en el hecho de cómo un simbionte puede comer a otro simbionte, pero esto se justifica. Por ejemplo, en la serie Animada hemos visto como el Anti-Venom puede comer a Carnage tranquilamente, así que no me resultaría difícil de terminar de entender cómo es que Venom puede comer al final a lo que queda de Carnage antes de unirse a Cletus nuevamente. Pero bueno, Cletus no me parece un personaje despreciado porque con esto de multiverso no me sorprendería ver a una versión alterna de Carnage porque vemos que al final cuando se escapa Eddie con Venom después de todo esto, lo vemos y hay que hablar de las escenas poscritos, qué buena escena poscritos. Por fin Venom dentro del UCM me parece algo espectacular o genial que todavía no queda muy claro cómo es que ha llegado hasta ahí, pero qué buena escena. O sea, lo único que no queda muy bien claro es cómo Venom lame al ver al Spider-Man de Tom Holland en la televisión, pero espero que se pueda justificar o que con los años de conocimiento que dice Venom tener sobre la colmena quizás sepa algo del multiverso. Pero bueno, el caso es que ya está dentro del UCM. Otra cuestión sería ver al policía que vemos que nos dice monstruos y que tenemos de golpe algo en sus ojos dándonos a entender que tiene a un simpionte dentro donde se nos revela que sería el personaje de Toxin. No me parece un personaje despreciado porque así como han trasladado personajes al UCM no me sorprendería que lo trasladen de vuelta y como decía el personaje de Cabanage no me parece despreciado como está en la película. Existe la posibilidad de que se lo vuelva a explotar en el futuro. Es algo que está digamos ahí en las puertas abiertas para que pase. Pero bueno, es una muy buena película Venom. Diría que es algo bastante similar a lo que hemos visto en la primera entrega, pero a fin de cuentas es una buena película. Le daría un 7 sobre 10 o un 8 sobre 10. Es muy entretenida por más que la crítica intente destrozarla. Al público le gusta y si al público le gusta esto significa más dinero y obviamente se va a tratar de replicar esta fórmula para el futuro. Habrá que ver qué nos depara para el futuro este personaje y si algún día vamos a ver la araña en el pecho de Venom. Yo creo que cada vez nos estamos acercando más a eso. Y a lo que más nos está interesando, una pelea entre Venom y el Spider-Man de Tom Holland. Que Venom como tal ahora obviamente es bueno, es una especie de antihéroe. Como tal les mencionaba hace rato la referencia al protector metal. Habría que ver algún justificativo para el cual puedan pelear estos dos. O si se terminan uniendo. Pero creo que las cosas van por muy buen camino. En fin, es una muy buena película. Pero díganme ustedes qué piensan abajo en los comentarios y si ya la han visto o no. Perdón, era estar en una reseña con spoilers. Así que muchas gracias por ver este video. Vean el resto de las reseñas que hay en el canal y los resúmenes y críticas y análisis. Pronto va a salir un podcast más extendido hablando de esta película. Así que muchas gracias. Dejen su like. Casi el algoritmo de YouTube nos trate bien. Así que gracias por todo. Síganme en las redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!